Las preguntas sobrevuelan esta habitación La senda no tiene las respuestas Los vientos de santa alma no dejan de soplar Y dicen en la radio que esto va a parar Es curioso ver que cuando se acaba todo Las hadas más bellas resultan ser muy triste Algunos amigos no lo ganan de abrazón Y las noticias que van como el fuego del sol Y oí en la soledad de esta habitación Me dejo a medreta por los buitres que me han ganado y fuera Y sueño por un momento en dejar de ser yo Y convertirme en parte del aire Y volar tan alto que no me vea nadie Y volar tan rápido como los tubores Y volar tan rápido como los tubores Cuando te ven bailando Como una araña de que se va a desprender He unido en la radio hace un momento Que los vientos de Santa Ana van a durar Que las aves que atraban y las planean Y bajo esta noche Y allá ha habido sus aljales de color Y allá ha habido sus aljales de color Y allá ha habido sus aljales de color